La Casa del Dolor La Casa del Dolor Cuidado con los diablillos de manos largas Estos ladronzuelos te robarán hasta la ropa interior La Casa del Dolor La Casa del Dolor El demonio de la vidriera es el maestro del mausoleo Su alma miserable descansa incorrupta dentro de un corazón de cristal helado El aspirante a fantasma quiere tocar una nueva canción Pero parece condenado a repetir los mismos acordes desesperados una y otra vez La Casa del Dolor 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 La Casa del Dolor